En el colegio me conocían como el niño dólar, porque empecé a hacer negocios desde muy temprana edad. A los 9 años ya vendía stickers importados. Siempre que mis amigos estaban en la calle del barrio o en el jardín jugando, yo me quedaba en mi cuarto contando una y otra vez los pocos o muchos dólares que iba juntando. Para mí, ver dinero en mi caja era un placer total. Y con el fin de poder disfrutarlo más, cuando tenía un billete de 20 dólares, iba y lo cambiaba por 20 billetes de un dólar para que pareciera más grande la cantidad que tenía. No encontraba mejor forma de pasar mi tiempo que inventándome negocios. No solo porque me gustaba tener dinero, sino porque también me gustaba verlo circular y multiplicarse en mis manos. Me encantaba, por ejemplo, invertir algunos dólares o hasta hacer préstamos y ver cómo a través de las ventas que organizaba, el dinero crecía. Recuerdo que durante unas vacaciones en Estados Unidos, estaba en cartelera la famosa película E.T. el extraterrestre. Mientras todos se impresionaron con el film y compraban el peluche para llevárselo a su casa, yo pensaba, ¿qué buen negocio sería comprar souvenirs de E.T. y venderlos en Bolivia, cuando la película llegue en unos meses? Mi mamá y gran mentora siempre ha sido lo máximo. Ella siempre me ayudó en mis misiones de hacer dinero, así que me prestó lo suficiente para invertir, como 150 dólares. De regreso a Bolivia, vendía hasta el último objeto y obtuve una buena ganancia. Ahora bien, en esta época no era normal ver a un niño tan enfocado en negocios y tan obsesionado con el dinero. De hecho, si algún chico vendía cosas en el colegio, era por tres razones. El muchacho era pobre, era un materialista muy mal educado o había algún problema en su hogar. En mi caso, no era ninguna de las tres. Simplemente me encantaba el dinero. Pero a mi padre le disgustaba. Se moría de vergüenza y no le gustaba que yo trabajara por dinero públicamente. La gente va a decir que yo no te doy dinero o que somos pobres, me decía. Hacer dinero a mi edad era visto como algo malo. Y fue así como con el tiempo asumí una mente pobre. ¿Qué pasó? ¿A qué hora me jodí?